De pie, desperté en la prisión, sin saber cuándo voy a salir Sin saber lo que me espera, van a te voy a decir Voy a hacer mi tiempo firme como todo un barrón Voy a ponerme pa' la música, voy a cantar reggaetón De 5 a 20 dice que me va a nadar Pero no hay mucha evidencia, eso no va a salir tan mal En 4 años salgo pa' la callosa Y voy a hacerme millonario con líneas poderosas El primo mío tiene casas de izquierda Y mi serio, mi lailla, tiene power en la carretera Mierma, voy a salir conectado Baby, tranquila que tu tiempo va a ser recompensado Voy a ganarme par de Grammy con la BDRD Y como quiera, tengo que andar a rico Con el 4-0 molteado Y una riva, como dice el cónsul mío de camino pa' la cima Van a ver gente hipócrita, gente regal Pero mientras tanto tengo que ver las sociales Yo soy un duro, no como estos rascabolas que se venden Solo por sonarles la emisora Porque camina el RD en encontrarme con un pana Error a otro no es pecado fumar marihuana Me entiende que se jodan la jarra Me mandaron 27-767-069-Álvarez Listo para salir pa' la carretera On top of the wall music baby Di que ese es tu personaje ¿Está bien? Me haga eso Dile a esa gente que tú eres un history teller La verdad, por favor Desenmascárate ya Estás charreando JX Oído Fresh Comin' Soon, baby Dinao Big Yauden Dime la mano Pa' la callosa Si trongopetusa Sé Si Si Ch set Aqui Chalo 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 Gracias.